Aquí está el team que le gusta a la gente Es Team J Caraudio A dúo con DJ Paul Recargado DJ Omar Caraudio Power Soul Sin compasión con nadie aquí está El sonido que sí provoca El que prende el ambiente El sonido que te mueve la ropa Power Soul El sonido que te mueve la ropa Power Soul El sonido que te mueve la ropa Power Soul Gracias por ver el video.